Ahora hay que por abajo que tienen los puntos, pero antes, les doy unos segundos de respiro. Sí, porque invito a los espectadores a la pregunta. Sí, y si quito a participar en la pregunta, es la pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es muy fácil, respondan a esta pregunta. ¿Qué nos asustas? ¿Qué prenda de ropa es una torera? A, chaqueta, B, chal. Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001.